Música Colas de rama verde pa' forjar, aguilas blancas pa' tomar, parlo pa' si quieren loquear Que agarren fiesta a los plebes, que soy bien marihuana, no se oye hablar La neta es cierto y me da igual, yo no les pido pa' comprar Gracias a Dios hay billete En el Lancer me voy a ruletear, exceso de velocidad Historias para el Instagram, que ve el refuego la gente Y esto no se acaba, corridos y cheve al por mayor Música de banda, ya con eso se arma el par y son Y así suenan los corridos selectos, mi compa Edward Sapien Y así nomás con Viva Luna y puro Ruiz en viejo Música También son negro los lentes No se asusten si me ven pasar la raza Piensa que ando mal, es pura finta la verdad Derecho llegan los verdes Soy bien cuatro veintiplaco Son se hornean con el humadero Y ando tumbado y locochón Y ojos rojos como siempre Esto no se acaba Me vale madre si sale el sol Cerveza y muchachas Ya con eso se arma el par y son Música